He creado mi propio gimnasio Pues vamos a empezar a explicar un poco el proceso y las máquinas que tenemos en el gimnasio Bueno, básicamente primero vamos a hacer un pequeño tour del gimnasio Que es pequeño porque el gimnasio realmente está en un sitio que es bastante pequeño Lo que pasa que le hemos aprovechado todo el espacio bastante bien Ahora lo veremos más en concreto Entonces nada, he entrado por aquí, que esto es la entrada Puse esta cortina aquí realmente porque esto es un garaje, ¿vale? Entonces todo esto de aquí está súper fatal Y para que no hubiese tanto ruido visual Pues pusimos varias cortinas alrededor del gimnasio para intentar tapar todo esto que comentamos Aquí tenemos el espejo, un primer espejo que es bastante grande Este está muy bien porque pilla casi todo el gimnasio Cuando te pones a hacer cualquier ejercicio Y aquí tenemos ya la primera zona pues más de descanso Que todo esto lo he fabricado yo personalmente Básicamente aquí lo que utilicemos fueron talones de madera Y unas patas de hierro que hice yo personalmente también Y aquí aprovechamos esta ovina eléctrica Le dimos una segunda vida Pues aquí poniendo también unos refuerzos con listones de madera Para que no se vencise tanto cuando lo fuéramos a usar Aquí tenemos otro segundo espejo más pequeñito Pero bueno, también tiene ahí su función Y bueno, estas son las sugeras que hicimos Para mí y para mis amigos Que son los que me venimos aquí a entrenar de vez en cuando Y bueno, aquí tenemos un pequeño tablón de anuncios Que no usamos la verdad que para nada Otro soporte aquí para almacenar Pues en este caso tenemos material de boxeo Y luego ya pasamos a la primera máquina de musculación Esta máquina aquí la compré Que por cierto, si queréis que haga un vídeo O un segundo vídeo explicando mejor Dónde he comprado todas estas máquinas Cuánto me han costado Porque en general el gimnasio me ha costado súper barato En comparación con otros vídeos que he visto por ahí Pues la verdad que ha salido muy económico Porque básicamente yo he hecho muchas cosas Pero las otras las he conseguido a muy buen precio Buscando en portales de segunda mano y demás Pues comentármelo por los comentarios Y quizás si hay mucho apoyo Haremos un segundo vídeo comentando todo esto Entonces esta es la primera máquina de musculación Es la multi power Que la verdad que esta máquina diría que es la máquina Que más utilizamos del gimnasio Porque te da mucha versatilidad a la hora de hacer ejercicios Y también tiene su espejo aquí enfrente Para que mientras estás haciendo el ejercicio Pues poder verte para ver cómo estás haciendo la técnica Etcétera, etcétera También tenemos aquí los soportes que venían ya con la máquina Para colocar aquí los distintos discos y pesas Que la verdad que tenemos mucho peso Estos son súper caros Pero la verdad que me costaron en su día muy baratos Pero lo dicho Lo comentaremos en un vídeo distinto Si seguimos avanzando Aquí en la izquierda También que se me olvidaba Tenemos aquí una bici ¿Vale? Estática Pues para calentar Incluso hacer un poquito de cardio Y demás La verdad que viene muy bien Y aquí tenemos otro soporte Que los soportes también los hice yo Fabricación personal mía Pues eso Para dejar un poco de variedad de cosas Aquí esta mesa Que solemos utilizar para dejar Pues las botillas de agua Alguna que otra pertenencia personal Móvil, etcétera Otro soporte para almacenar más cosas Y llegamos a la zona Pues de la más importante del gimnasio Como son las baterías Que son las encargadas de suministrarnos electricidad Porque sí El gimnasio Tenemos arriba Placas solares Que esto quizás también lo comentaré En el vídeo En el segundo vídeo Que estamos comentando Y nada Realmente somos sostenibles también Por decirlo de alguna forma Porque utilizamos la luz del sol Con las placas Que se almacenan aquí la energía Y esa energía la utilizamos Por ejemplo Para alumbrar Ahora las luces que hay en el techo Y todo esto está conectado A las baterías También tenemos el altavoz Porque si no No sería un gimnasio Sino un altavoz Y pasamos ya A la segunda máquina Bueno Esto es más que máquina Es un rack Que este rack Justamente lo hice yo Lo fabriqué yo también La barra esta olímpica Esto no lo he fabricado yo Pero el rack sí Está muy guay Me costó muy poco tiempo hacer Y me ahorré mucho mucho dinero Así que ya lo comentaremos También en ese vídeo Que tenemos pendiente Por hacer en un futuro Y nada La verdad que este También es muy utilizado Porque cuando a lo mejor Tenemos que hacer Varias personas pecho O espalda a la vez Pues nos ponemos cada uno En un sitio diferente Y ahí también Con su soporte De discos olímpicos también También los bancos Este es un banco plano Para hacer más pecho Y demás Aquí tenemos también Bancos reclinables Que la verdad que Que hay cuatro bancos Y nos vienen fenomenal A la hora de meter Pues eso Bastantes personas Que nadie se quede colgado Pasamos ya A la zona de mancuernas Este es un juego de mancuernas Que compré Segunda mano Y la verdad que me salió Súper guay de precio En cuanto había anunciado Tuve que ir a por el obligado Porque el precio Era por aquella época También en época de COVID Que estaba todo el material De gimnasio Súper súper caro Pues encontramos esta ganga Y aquí la tenemos Es un mancuernero Que la verdad que tiene Bastante juego de mancuernas Y viene muy bien Y ahora pasamos ya A la zona final Que aquí tenemos Una pizarrita también Para poner aquí Quien quiera sus entrenos A nuestro rey De todos los reyes El señor Habulá Que vigila el templo Todos los días Tenemos la primera Máquina multiusos Que es un poco vieja Pero bueno Como la cogimos regalada Pues la verdad Que hace también su función Aquí también tenemos Un soporte Para meter la barra Esto también lo hice yo No me acuerdo exactamente Cómo se llamaba Pero sé que tenía un nombre ¿Vale? Ponérmelo por los comentarios Quien se lo sepa Porque no me acuerdo exactamente Pero bueno Podemos meter la barra olímpica Y barra Pues que no es olímpica La diámetro de 30 Y esto para hacer Bastantes ejercicios Viene bien Pero la verdad Que no lo solemos utilizar Mucho Pero ahí está Bueno Tenemos aquí también Las multiusos Que hemos comentado Otro banco Y por último Otra máquina Multiusos Que también viene Fenomenal A la hora De hacer pues Varios ejercicios Y aquí también tenemos Pues un soporte De barra para Dominadas Que este también Lo he hecho yo Entonces como podéis ver He hecho muchas cosas Lo cual pues también Me he ahorrado Bastante dinero A la hora De fabricar Y pues Tener maquinaria En el gimnasio Vale Y nada Para terminar el vídeo Vamos a explicar un poco Rápidamente la historia Del gimnasio Porque su nombre Se llama Guano Y a lo mejor A muchos de vosotros También que no sepa Lo que esta palabra significa Y bueno Guano básicamente Hace referencia Al excremento Del murciélago Porque esto Era un almacén Un antiguo almacén Donde mi padre Almacenaba Todos los materiales De la obra Entonces esto estaba Muy abandonado Y en muy mal estado Entonces Nuestros amigos Bueno Mis amigos Y yo En la época de Covid teníamos Mucho tiempo libre Como cualquier Joven promedio Y pues Teníamos la necesidad De ir a un gimnasio Cuando realmente Pues en esa época Estaba todo cerrado Por la pandemia Y demás Entonces Iniciamos este proyecto Y la verdad Que con el tiempo Ha ido Ha ido evolucionando Hasta lo que hemos visto A día de hoy Que aquí venimos Pues eso Solemos venir los amigos Durante la semana Y es un Es un tiempo En el que pasamos Que la verdad Que lo pasamos muy bien Porque aparte De venir a hacer deporte Pues socializamos Entre nosotros Etcétera Etcétera Entonces Nada Básicamente Esa es la historia Rápida del gimnasio Y también os pondré Unas fotos Durante el vídeo O ahora Para que veáis Un poco el proceso Porque no No tenemos todo grabado Pero sí que tenemos Algunas fotos y demás De lo que fue El proceso del gimnasio Y nada Eso es todo por hoy Nos vemos en el siguiente vídeo Recuerda suscribirte Y darle a like Chao Espera Espera A pular A pular